Cuando hablamos sobre los mejores cartuchos De defensa para armas cortas Es inevitable no reconocer La gran opción que representa El 9 milímetros para velo Cuyo gran dominio sobre este rubro Parecería casi total Pues aunque si es uno de los cartuchos Con una de las prestaciones Más equilibradas que existen La realidad es que para algunos escenarios O gustos Este no es el preferido Ya que aún hay personas que prefieren su viejo Pero no obsoleto 45 ACP O algunos incluso Optan por opciones más modernas Como el 357C Pero honestamente Uno de los cartuchos que más compite Por uno de estos lugares Es el 40 Smith & Wesson Un cartucho relativamente moderno Que desde sus inicios Buscó competir contra el hegemónico 9 milímetros para velo Que aparte de ser un cartucho Que está en medio del 45 ACP Y el 9 milímetros El 40 Smith & Wesson Tiene una historia y prestaciones Por más que interesantes Por tal motivo El día de hoy Me gustaría hablarte sobre 5 cosas Que no sabías Del cartucho 40 Smith & Wesson Sin nada más que agregar Comencemos Mi nombre es Phillip Y ya lo sabes Estás en MIS Army Y es que los inicios de este cartucho Parten de un suceso amargo Pues el 11 de abril del año de 1896 Cuatro agentes del FBI Rodearon a dos sospechosos De robos en serie A varios bancos Los cuales Una vez parcialmente rodeados Abrieron fuego Y debido al armamento De los sospechosos Los agentes Rápidamente Se vieron superados Pues estos Solo estaban armados Con pistolas de calibre 9 milímetros Y revólveres 38 especial Francamente Este fue un enfrentamiento Soy duro Donde se dispararon Aproximadamente 140 balas De las cuales 6 se necesitaron Para incapacitar Al primer sospechoso Y otras 12 Para neutralizar Al segundo Sumado a esto Dos agentes del FBI Tuvieron un desenlace fatal Y es que De este suceso amargo Los altos mandos Del FBI Dedujeron Apresuradamente Que las balas 9 milímetros No eran Lo suficientemente Potentes Como para abatir Una amenaza De manera efectiva Y rápida Por lo que El FBI Comenzó a buscar Un nuevo cartucho Para sus agentes Siendo su primera opción El 10 milímetros Un cartucho Que no solo era Más grande Sino que también Tenía un retroceso Algo considerable Que si bien En manos experimentadas Era controlable La realidad Es que para la mayoría De los agentes No era cómodo Por lo que Las pruebas En el campo de tiro Con el 10 milímetros Fueron casi Todo un fracaso Aunque no del todo Pues el agente especial John Hall Que estaba a cargo De la unidad De entrenamiento Del FBI Llevó consigo Su pistola Cold Delta Elite 1911 De calibre 10 milímetros Pero también Llevó consigo Algunos cartuchos De 10 milímetros Con una menor potencia Que claro El mismo Había cargado Y el resultado Fue Que estos cartuchos Con balas De 180 Granos Podían desarrollar Una velocidad Inicial De 300 metros Sobre segundo Con una potencia Y control Bastante decentes Por lo que El FBI Con estos datos Solicitó A la casa de armas Smith & Wesson El diseño De un cartucho Y pistola Con estas prestaciones Para lo cual Finalmente Los ingenieros Determinaron Que no era necesario Un casquillo Tan grande Como el del 10 milímetros Por lo que Este pasó De medir 25 milímetros A 21,6 milímetros Naciendo así El 17 de enero De 1990 El cartucho 40 Smith & Wesson Este nuevo cartucho Empleó una bala De 10,2 milímetros De diámetro Y con una longitud Total De 28,8 milímetros Un tamaño Considerablemente mayor Al de su principal Competidor El 9 milímetros Para Bellum Pero No lo suficientemente Grande Como para confundirse Con el 45 ACP Por lo que A simple vista El 40 Smith & Wesson Vendría a ser El hermano De medio De estos Dos cartuchos Pero Que esta cualidad No nos engañe Pues el 40 Smith & Wesson Puede desarrollar Velocidades De 320 Hasta los 430 Métros Sobre segundo Claro Dependiendo Del tipo de pistola Y bala Que se esté empleando Siendo que En su mayoría El 40 Smith & Wesson Emplea balas Desde los 145 Hasta los 200 Granos Lo que la hace Una bala De alta velocidad Con una masa Muy considerable Pues prácticamente Alcanza Velocidades Muy parecidas A las Del 9 Milímetros Para Bellum Pues este Presenta Casi los Mismos Atributos De precisión Que un Cartucho 9 Milímetros Ya que si bien El 40 Smith & Wesson Es ligeramente Más potente Esta característica No castiga Tanto Cualidades Como el control Del retroceso Y la capacidad De carga Como si pasa Con cartuchos Como el 10 Milímetros O el 45 ACP Sumado a esto El 40 Smith & Wesson Puede generar Una energía promedio De 680 joules En un cañón De 4 pulgadas Francamente Este nuevo cartucho En sus inicios Acertó Un duro golpe Al 9 milímetros Para Bellum Y es que Durante los primeros Años de existencia Del 40 Smith & Wesson Su ascenso Y popularidad Parecían Muy prometedoras Pues no solo El FBI Ya lo había adoptado Como su cartucho Estándar Para armas cortas Sino que también Otras fuerzas Del orden Como la policía De los Estados Unidos Pero algo Muy interesante Sobre este cartucho Es que La primera pistola Diseñada Para el 40 Smith & Wesson Fue la pistola Smith & Wesson Modelo 4006 Sin embargo Estas pistolas Presentaron Algunos retrasos En su lanzamiento Hecho Que sería aprovechado Por la caza De armas Glock Quienes se adelantaron Y diseñaron A las pistolas Glock 22 Y Glock 23 Para el cartucho 40 Smith & Wesson Las cuales Cabe destacar Fueron Un rotundo Éxito Pues el FBI Adoptaría Estas dos pistolas Como su armamento Estándar O sea Prácticamente Glock le comió El mandado A Smith & Wesson Bueno Si entonces El 40 Smith & Wesson Era todo un éxito Porque nunca Terminó De despegar Y destronar Al 9 milímetros Para Bellum Ya que Si estás un poco Al tanto Sobre el tema Sabrás que el FBI En el año 2015 Anunció que volvería A emplear Al cartucho 9 milímetros Como su cartucho Estándar Pero ¿Por qué pasó esto? Y es que es aquí Donde existe Mucha confusión Pues la mayoría La mayoría de las personas Cree que el FBI Abandonó Al 40 Smith & Wesson Por su retroceso Y capacidad De carga La cual Si era menor Al de las pistolas 9 milímetros Pero La realidad Es que esto No fue verdad Pues Inicialmente El FBI Ya sabía De estas cualidades Del cartucho Durante las pruebas Y considerando Que el 40 Smith & Wesson Estuvo en servicio Durante poco más De 15 años Podemos obviar Que no fue algo Directamente Por culpa Del 40 Smith & Wesson Pues En ese mismo año El agente especial Raikult Mencionó Que la razón De esta decisión Se debió A los últimos avances En pistolas De calibre 9 milímetros Y a las nuevas Prestaciones balísticas De varios cartuchos De nueva generación Pues Prácticamente Las recientes Balas de calibre 9 milímetros Ofrecían Una mayor penetración Siendo esta Una de las principales Necesidades Del FBI Y es que Estas balas 9 milímetros Podían alcanzar A penetrar Entre 30 A 45 centímetros En el objetivo Por lo que No El freno De su éxito Del 40 Smith & Wesson No fue causado Por sí mismo Sino que Esta causa Vino De su antiguo rival En otras palabras El 9 milímetros Le regresó Y más fuerte El golpe Al 40 Smith & Wesson ¿Es entonces El 40 Smith & Wesson Un fracaso Que quedará En el olvido? Y la respuesta Es que no Ya que si bien Fue retirado Del servicio Verdaderamente Este es uno De los cartuchos Competidores Del 9 milímetros Que más ha logrado Ganarle terreno Por lo tanto Existen dos opciones Y la primera Es que algunos Sucesos externos Como el acontecido De enfrentamiento Del año 1986 Saque del retiro Al 40 Smith & Wesson O que sus prestaciones Sean requeridas En el campo De batalla Y la segunda opción Es que el cartucho 40 Smith & Wesson Regrese el golpe Volviendo Con mayores avances En sus prestaciones Balísticas Así como lo hizo Su rival En 9 milímetros Francamente Una respuesta Que solo el tiempo Nos dirá Y dime Tu que opinas De este tema Te leo En los comentarios Esto ha sido todo Por mi parte Si el video te gustó No olvides dejarnos Tu like Y suscribirte A nuestro canal Activando Tu campana De notificaciones Para no perderte Ningún video nuevo Gracias por ver Mi nombre es Phillip Y ya lo sabes Esto fue MIS Army